Además sintió mucho el golpe, ¿no? Porque sabía que tenía superioridad numérica en la cancha y a pesar de eso le golpeó Sistema, ¿no? Y eso es difícil reponerse, veamos. El colegio de liga sí se ha caracterizado por revertir las situaciones. Y usted ya los va a contar a ver si siguen siete o si es que ya hubo el ingreso del otro jugador, ¿eh? Me parece que todavía está en siete. Sí, al parecer sí. Atención que ahí está la ardilla. Rubio que le pega, ¡qué golazo! ¡Gol! ¿Qué digo, gol? Gol, golazo de la ardilla, Rubio, zurdazo y a cobrar. Se metió en la escuadra en todo el ángulo. ¡Qué pedazo de gol! ¡Coméntelo, señor Molina! Es un verdadero golazo y estaba muy mal parado el equipo de Sistema. Estaban justamente saliendo. Yo no sé.